Hola, mi amigo. ¿Cómo estás? No. Ejemplo, he is not my brother. Él no es mi hermano. Entonces, partimos de la frase afirmativa. He is my brother. Él es mi hermano. Negativa, he is not my brother. Él no es mi hermano. Y en la interrogativa, tú vas a poner el verb be antes de la persona. Simplemente así. Solo hacer un cambio con he is. Ejemplo, afirmativa. He is my brother. Negativa, he is not my brother. Interrogativa, is he my brother? Otro ejemplo. She is my mother. Ella es mi mamá. She is my mother. Affirmative. She is not my mother. Negativa, ella no es mi mamá. Is she my mother? Ella es mi mamá. Otro ejemplo. They are friends. Ellos son amigos. Negativo, they are not friends. Interrogativo. Are they friends? Otro ejemplo. We are students. Acuérdate que tú puedes abreviar el verb be sin problemas. We are students. Es lo mismo que we are students. Entonces, we are students. Nosotros somos alumnos. Negativo. We are not students. Interrogative. Are we students? Otro ejemplo. She is Claudia. She is Claudia. Negativo. She is not Claudia. Interrogative. Is she Claudia? You are a good student. Negative. You are not a good student. Interrogative. Are you a good student? Ahora es contigo. Yo te doy el ejemplo en affirmative y tú me dices en negative interrogative. She is in Brazil. She is in Brazil. The negative form is she is not in Brazil. Interrogative. Interrogative. Is she in Brazil? En la próxima clase aprendemos cómo contestar a estas preguntas. Si tú tienes alguna duda, por favor, escríbanos. Estamos acá para ayudarte. Thank you very much. I'm Felipe Ghibi. See you next class.